hola mis amores pedido del signo de sagitario sol luna ascendente y venus aquí te hablan el intero para hacer una lectura bonus sin fecha específica cuando sea que el mensaje llegue ha llegado cuando tiene que llegar porque tus guías quieren que lo escuches en ese momento y no estoy haciendo una pregunta específica sobre esto simplemente estoy viendo qué es lo que te quieren decir o sea lo que sea que salga a los amores bellos que ya son parte de esta gran familia que ya están suscritos a este canal que ya apoyan el canal y siempre me envían muchos cariños los quiero mucho gracias por estar acá ustedes son mi motivación para continuar a hacer todo esto y a esos que son nuevo acá gracias por suscribirte te doy la bienvenida y te dejo saber que es importante que habilites o activen la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subo lecturas nuevas a ver sagitario y rama a donde te están llamando a donde te están guiando a ir ya lo estás haciendo para de estar sobrepensando sigue enfocándote en tu norte verdadero no estás solo tus ancestros están contigo y la madre estrella cómo puedes cuidarte tú mismo y veo aquí no te no te apagues para 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 caber para no apagues tu luz ok para que otros te acepten fíjate que me parece curioso que hubo un signo que le salieron estas mismas cartas pero no sé cuál es no sé si es tauro no sé si es aries pero hubo otro signo tal vez escorpio no se hubo otro signo que le salió estas mismas cartas pero bueno vamos a ver aquí te están diciendo que tienes todo el potencial de brillar que tú eres una persona con luz propia una luz muy fuerte a veces esa luz molesta a las personas que te rodean las personas que no están preparados para recibir quién tú eres pero esas son personas que no deben caminar contigo tu camino te están guiando un camino donde estás elevando tus vibraciones ok donde estás vibrando a una vibración más alta y vas a encontrar las personas que te acepten tal y cuál eres ok te están diciendo que no pienses mucho las cosas no te enfoques mucho en las cosas que lo negativo sagitario solamente es un signo bastante positivo pero bueno sabemos que a veces tenemos nuestras cosas porque somos humanos y están diciendo que no que tú ya estás logrando aunque no lo veas lo que quieres tu propósito lo estás logrando o baja ese camino no estás solo tienes sabiduría divina o sea tus ancestros están contigo tus ángeles guardianes están contigo tus guías están contigo ok te están diciendo aquí que a lo mejor te va a tocar a ti cuidarte a ti mismo ok darte amor a ti mismo protegerte a ti mismo hablarte con positividad a ti mismo y te están diciendo que nunca dejes que esa luz se apague por otras personas las personas que a lo mejor quieren intentar apagar tu luz con críticas con juzgándote criticándote ok te están diciendo de que no permitas eso confía en ti confía en tu camino confía en tu intuición si estás haciendo algo que te hace sentir feliz estás haciendo lo correcto y siempre va a haber alguien que quiere decir algo quiero opinar siempre va a alguien que le va a molestar que a lo mejor no sé si eres demasiado feliz le va a molestar que eres demasiado feliz si eres demasiado serio la muestra que es demasiado serio o sea no importa lo que tú hagas siempre a ver alguien que te va a criticar ok y no me gusta decir la palabra envidia porque yo siento que las energías que uno dice o sea si tú si tú aceptas esa energía te entra por eso es que yo nunca me vas a escuchar diciendo me tienen envidia porque en realidad es algo que existe claro que existe es una energía muy negativa pero si tú lo verbalizas me tienen envidia estás como dándole apertura a que entre esa energía entonces recházala recházala tú simplemente enfócate en ti en tus cosas en tu camino sin importar de nada del que dirán ni nada por el estilo ok vamos a ver qué mensaje aquí para ti mira me habla de una decisión y esta lectura no va a ser específicamente sólo para amor lo que sea que me que el mensaje que entre otro voy a decir me está diciendo aquí tal vez haya alguien que a la distancia que te está llamando en tus sueños o puedes tener sueños con esta persona o hay aquí como que tú sientes el llamado de esta persona me habla de una decisión importante también que tienes que tomar en tu vida ok ok tal vez tú sientes que o tú has estado llamando a alguien y sientes que no hay respuesta no hay respuesta yo te veo que no te mover porque mira este pie está como levantándose tomando la decisión de moverte o tu persona especial está en esta situación en este momento si aquí hay movimiento hacia el futuro movimiento a tu favor que tal vez no estés viendo aquí puede que las cosas se empiecen a mover a tu alrededor pronto o sea queriendo decir con eso que si antes tú estabas sintiendo que tenías desventaja en una situación específica así sea en el amor en el trabajo o con alguna situación en tu vida esto se estaba se va a estar transformando y vas a empezar a ver las cosas cambiar creo que tú has sufrido mucho creo que tú diste es tu amor te has sentido a veces triste sola o solo has sentido que has tenido que darle la espalda a una situación que en realidad había mucho amor o que pusiste tus emociones y tus sentimientos pero que sentiste que tenías que darle la espalda y ignorar lo mejor el llamado de alguien porque esta persona tenía una decisión que hacer, que tomar esta persona se está moviendo hacia ti o tú hacia alguien sí, yo estoy viendo aquí te va a dar una oferta te va a dar una oferta de alguien si es en la parte financiera o en el empleo puede ser alguien que te va a ofrecer como que te va a ofrecer tomar su cargo por un tiempo y tú no vas a entender para qué o sea puede que tú trabajes en un lugar donde te digan mira, por este tiempo vas a cubrir la posición de aquella persona pero eso es porque en realidad es para observarte porque te quieren dar algo más o sea, te quieren probar veo también aquí una amistad o alguien de tu familia que te va a ofrecer ayuda veo a alguien que se va a acercar a ti pidiéndote ayuda pretendiendo que le hace falta pero en realidad esta persona no le hace falta sino que quiere buscar una manera de acercarse a ti y también para ustedes hay una persona aquí que es tímida o que se pone nerviosa al hablarle a ustedes que a lo mejor viene acercándose con un mensaje con una excusa para hablarles para otros veo a alguien que les va a escribir un mensaje que a lo mejor ustedes no van a entender porque como que no va a decir mucho de nada pero esta persona lo que está es como probando el agua a ver qué tan caliente está a ver si no se quema porque siente que usted está dando la espalda acá sus emociones tal vez alguien que ha querido llamar la atención de ustedes con indirectas, por internet o algo así y ustedes no le han hecho mucho caso esta persona como que a lo mejor antes esto le funcionaba pero ya no y ahora va a venir con un diferente una acción diferente pero siempre con la intención de volver a reabrir esta comunicación o acercarse a ustedes sí, definitivamente porque quiero una reconciliación esto puede ser una persona también que a lo mejor utilice amistades o familiares para acercarse me habla de alguien que tal vez comenzó contigo como una amistad me habla de que esta persona tú le haces muy feliz tú haces a esta persona muy feliz se siente como un adolescente esta persona quiere acercarse a ti pero no sabe cómo tú vas a reaccionar te quiere traer una noticia o sea, quiere hacer esto es una persona que le gusta también hacerte reír le gusta hacerte reír le gusta verte feliz esta persona quiere acercarse a ti ve, te está llamando a la distancia pero siente que tú a lo mejor no le vas a recibir así como con los brazos muy abiertos como hacías a lo mejor antes entonces esta persona viene preparado para luchar siente que tú le vas a hacer miles de preguntas que vas a tener miles de razones por las cuales no debes volverlo a aceptar pero viene preparado para luchar porque quiere regresar a ti si se alejó se alejó dejando atrás sentimientos quiere regresar a ti o tal vez tú te alejaste y se quedó sufriendo definitivamente quieres regresar esta persona te está viendo como muy misteriosa muy misterioso últimamente siente que tú no estás reaccionando igual no te puede leer como antes tal vez le has bloqueado su energía esto es una persona que antes sentía que de alguna manera tenía cierto poder sobre ti no lo estoy diciendo de una manera negativa sino que es alguien que sabía que ustedes entendían pero es que como que ya tú estás como que agotado agotado de esto y tú sentiste que tenías que proteger tus energías y decidiste recoger tu energía también puede que te hayas elevado o sea hayas tenido una ascensión espiritual o estés vibrando hayas alzado tus vibraciones tus vibraciones entonces aprendiste cómo lidiar con esta situación y esta persona quiere venir ahora a ver cómo arreglar esto puedes estar lidiando con un piscis con una cáncer escorpio piscis o con un leo sagitario aries esta persona quiere tomar acción hacia ti pero esta puede ser tu carta también que me está hablando de que tú estás como sentado diciendo no ya no más pero veo aquí acción pero aquí hay una cobra acá en el medio hay algo que lo está evitando o tú tus días te están protegiendo de esta persona por ahora porque están enfocándote a ti en tu felicidad mira o puede ser tu intuición también estoy viendo acá que para alguno de ustedes es alguien de su trabajo de su... donde trabajan o un familiar o algo así una amistad que... en este momento tú sientes que tienes que poner un poco de distancia esta persona quiere venir a arreglar algo acabo de parar el video porque tuve que esternudar en el número 1333 o sea el número 333 tal vez sea significativo para ti búscalo en Google si mira me hablan de aquí tus guías o tu intuición están frenándote están como que estás como entrando un poquitico en tu orgullo acá o en tu... o en tu ego pero más bien como para decir ya está bueno poniendo... ok y poniéndole fuerza en trabajar en ti porque yo te veo aquí que tú estás llegando al final de una etapa al final del ciclo tengo dos nueves entonces veo que vas a estar enfocándote en tu... en tu felicidad en lo que te hace feliz en tu estabilidad en tu trabajo en tu dinero en tu economía en tu negocio cambiándote el look ok saliendo con amistades pasándola bien celebrando aquí algunos de ustedes se están sintiendo o se van a empezar a sentir que por fin están sanando de esta situación porque han decidido darle atrás darle la espalda a las emociones me hablan de que aquí también hay alguien que quiere darte la noticia que se ha quedado soltero soltera pero no sabe cómo acercarse a ti porque ahora yo estoy viendo que tú estás tomando una pausa aquí tú le pusiste un freno a esta persona y decidiste tratar de ver esto desde otra perspectiva tratar de ver esto de otra manera esta persona ahora no sabe cómo acercarse a ti porque tú le estás poniendo frenos ok aquí pudo que entre ustedes había habido un conflicto puede que hayan tres personas acá que hayan estado en conflicto puede que tú sientes que habías tenido que luchar por esto esta persona te puso a cierto nivel en una competencia perdón ok también yo siento que esta persona a lo mejor frenó esta situación porque sentía que de alguna manera tenía que protegerte a ti de algo o de alguien tú también estás poniendo aquí un freno a los conflictos no está para conflictos no quieres nada de esto estás como que diciendo no no si trae conflictos no estoy para esto pero sí te veo también de que esta persona quiere luchar por esto y tú también pero como que tú sientes que ha sido como demasiado ok como que tú estás diciéndolo esta persona quiere venir ahora a convencerte a tomar acción viene con una energía diferente una energía más madura también siento que para ti puede haber más de una opción o más de una persona en tu vida una de estas personas puede ser alguien mayor o aquí ve un padre un jefe o alguien que te está aconsejando o está intentando aconsejarte o a tu persona de interés puede que tú estés lidiando también con una persona que estuviera casada en una relación que tú sientes que te quería dormir con con cuentos y cosas sí como que aquí hubo tiempo que pasó hubo esfuerzo hubo trabajo hubo dedicación tú sientes que le dedicaste tu tiempo por esta persona y esta persona solo como que te durmió te sentiste a veces como que ya estabas agotado o estabas impaciente no veías los frutos de esto tú decías bueno estoy poniendo un esfuerzo poniendo un esfuerzo pero no veo fruto no veo cambio no veo nada porque esto se te ha demorado mucho lo que sí veo es un progreso te lo digo un progreso lento y tú decidiste bueno sabes que me fui me fui también enviaste un mensaje a esta persona donde le dijiste bye adiós chao pero esta persona viene de nuevo para alguno de ustedes yo veo que ustedes a lo mejor se han cambiado de ciudad se han mudado o que han cambiado de posición de trabajo mandan una energía a lo mejor donde están agarrando más bien como dicen por ahí de mochileros sabes que voy a liberar mis energías dejo estos conflictos atrás dejo este estrés agarro una maletica tres cositas y me voy a dar me voy de viaje y si no es viaje lejos puede ser que estés yendo tratando de mantenerte ocupado o ocupada no sé tal vez te estás yendo para la playa o algo así pero también me da un mensaje acá un mensaje que a lo mejor tú estuviste esperando por mucho tiempo y ahora esta persona decide dártelo porque siente que de alguna manera tú te estás alejando esta persona te quiere hacer feliz lo dije ahorita y aquí lo confirmo te quiere hacer feliz si es alguien que siente cierto nivel de compromiso contigo ok puede que también algunos de ustedes vayan a una fiesta a un evento que le inviten y ahí conozcan a una persona que tal vez sea más joven o tenga una energía bastante liviana bastante libre o sea libre una persona que le gusta a lo mejor viajar yo creo que algunos de ustedes van a tener aquí varias personas interesadas o van a entrar en una fase donde van a estar conectando o de alguna manera tienen ciertos vínculos con diferentes personas por diferentes situaciones puede ser amor o que hay varias personas interesadas románticamente pero también veo aquí algo tiene que ver con un padre o con alguien de una figura de poder de hierarquía un padre una persona mayor un jefe un consejero alguien aquí que está tratando de aconsejarle a ustedes acerca de una situación pero siento que a veces ustedes sienten que esta persona más bien lo que no les entiende o le juzga o le quiere manipular o por lo menos quiere hacer las cosas a su manera o sea ustedes sienten que esta persona les quiere obligar a que ustedes hagan las cosas a su manera esta persona puede que tenga buenas intenciones simplemente que esta persona y tú no se entienden porque es que ven las cosas desde diferentes perspectivas y como ven las cosas de diferentes perspectivas esto causa un conflicto una pelea y es algo que a lo mejor ha estado sucediendo por mucho tiempo puede ser que alguno de ustedes esté decidiendo irse a lo mejor de su casa por un conflicto con un padre de un trabajo por un conflicto con un jefe o puede ser una relación me habla de que ustedes sienten que esta persona nada más le gustan las cosas a su manera y no quiere entender nada más y a veces incluso hay discusiones a veces a veces dicen que esta persona actúa a veces frío fría ok pero yo estoy viendo acá de que ustedes están decidiendo dejar toda esa energía atrás por eso es que creo que a lo mejor les salieron las cartas del oráculo que le están diciendo sigan su insuición no dejen que le estén diciendo que hacer que le estén apagando su luz ustedes sigan lo que ustedes sienten si les hace feliz y le está saliendo bien o se le están desarrollando abriendo el camino están por buen camino no dejen que nadie más le cambie esa idea yo veo ustedes precisamente haciendo esto aquí también yo veo que ustedes meten uno a un cuento aquí con alguien pueden que estén conociendo gente nueva pero los veo avanzando hacia algo nuevo están muy empoderados aquí hay una pareja perfecta el rey la reina de bastos una posible llama o alma gemela tal vez tú tengas un encuentro con esta persona o esta persona venga a buscarte te quiere decir algo quiere traerle claridad a algo pero tú estás acá en tu trono y estás diciendo yo de aquí no me voy a mover si quieres ven tú esta persona quiere hacer las cosas justas ahora quiere traer justicia puede que esté liando aquí te voy a decir que está posiblemente estar liando con un aries aquí puede ser un libra una persona que tú sientes que en algún momento fue un poco inmaduro pero yo veo otra persona siente que tú lo eras pero veo que ahora esto se está como solucionando o esta persona quiere solucionarlo o esta persona quiere expresarte que en realidad te ama algunos de ustedes están recibiendo bendiciones del universo algo que les va a hacer feliz puede ser estabilidad financiera para otros de ustedes esta persona que ustedes estaban conectando era una persona casada y esta persona no se estaba moviendo de ahí porque estaba muy enfocado o no quería cambio o sea una persona que le tomó mucho tiempo decidir qué hacer pero veo un progreso acá lento pero seguro siento que algunos de ustedes tienen una persona mayor o una persona que está estable económicamente que a lo mejor incluso les ofreció tener una relación pero aún estando casado quería como darles regalos o ayudarlos en algo pero hubo aquí sentimientos y tú decidiste darle la espalda a esta persona o al revés porque sentías que esta persona no tomaba una decisión y sentías que te estaba como que dando la vuelta engañando y yo veo acá que tú tomaste la decisión por mucho tiempo esta persona estuvo considerando ok qué hago y estuvo incluso a lo mejor queriendo enviarte un mensaje que le tomó trabajo enviar porque si tenía sentimientos yo veo que a lo mejor tú vas a estar conociendo a alguien más aquí también esta persona te ve como la emperatriz y fija tenemos al emperador y la emperatriz la reina y el rey de bastos ustedes son la pareja perfecta puede que esta persona estuviera casada ok pero ustedes son la pareja perfecta ustedes posiblemente son llama o alma gemela esto es una conexión que ha tomado tiempo hay un reloj acá atrás y en este tiempo tú elevaste tus vibraciones el 9 de oro está por allá aquí está y el 9 de oro es como que en este tarot obviamente no porque aquí es el principito pero en el tarot convencional yo siempre lo veo como la versión la versión juvenil de la emperatriz ok y aquí yo veo que en este tiempo tú transformaste tus energías elevaste tus vibraciones que es lo mismo que te dije desde el principio la lectura seas hombre o sea mujer no importa y ahora esta persona como que se ha quedado atrás mira viene con energía de niño no importa la idea que tengas la energía y esta persona siente que tiene que correr hacia ti y moverse y expresarte sentimientos o hacer las cosas diferentes porque se le está yendo el tiempo y ahora viene como acabo de decir a expresarte sentimientos viene con una comunicación pero se quiere acercar así dándote vueltas no como que va a buscar la manera de abrir la comunicación o de verte está pensando cómo hacerlo muy metido en su cabeza se siente también atado a una situación o a sus miedos pero si te lo quiere decir te quiere hablar con claridad te quiero a lo mejor decir qué es lo que ha estado pasando por su mente por qué no ha podido venir hacia ti por qué no te ha expresado sentimientos porque también está creciendo espiritualmente te va a hablar algo que a lo mejor se siente atado a una situación por un contrato por algo que tiene que ver con los valores con la moralidad no sé si a lo mejor esta persona es religiosa pero me habla que esta persona tal vez esté buscando consejería vuelvo y repito que es una energía de alguien mayor una persona mayor o con sabiduría uno de ustedes dos está buscando consejería o puede ser otra vez un jefe un padre un abuelo no sé me habla también acá de que esta persona si siente un compromiso quiere un compromiso contigo pero antes tiene que solucionar algo en su vida y está un poco confundido de cómo hacerlo tal vez fue esta confusión la que te hizo tomar a ti la decisión de alejarte o darle la espalda pero yo estoy viendo que esta persona esta confusión la está aclarando porque ya se da cuenta de qué es lo que siente porque sabes yo creo que esta persona cada vez que venía a ti tú le llenabas que son 10 copas esta persona a lo mejor una persona insegura o que no se atrevía no confiaba en el amor pero cada vez tú le llenabas una copa como el rey una copa o una copa una copa aquí también hay varias personas para que uno de ustedes ambos de ustedes están casados pero si hay amor hay amor y esta persona se arrepiente de no verte lo dicho de no verte lo expresado de no verte elegido de lo que sea que sea esta situación para ti y ahora quiere hacerlo quiere venir a tomar un paso de fe se quiere lanzar quiere arriesgarse quiere arriesgarse a ofrecerte amor esta persona también es alguien que te llega a aprender su amor propio y tú también hay una transformación acá ambos de ustedes se han transformado y ahora esta persona quiere arriesgarse en tu vida en general estoy viendo que las cosas te van a salir bien si has tenido problemas o conflictos se te va a solucionar tú estás tomando tú estás elevando tus vibraciones y estás eligiendo por ti no te estás dejando ya como que enredar confundir por otras personas ok creciste en el mitad año tengo a Virgo acá tal vez tú estuviste en un tiempo donde estuviste reflexionando sobre tu vida y te diste cuenta de que tú tienes el poder te diste cuenta en esta reflexión en este momento en este tiempo donde a lo mejor empezaste a meterte más dentro de ti ok a escuchar más tu ser interno tu ser superior empezaste te diste cuenta de que tú puedes manifestar lo que quieras en tu vida empezaste a aprender lo que es la ley las doce leyes universales la ley de la atracción y dijiste no yo puedo lograr lo que yo quiera yo puedo manifestar esto obtuviste sabiduría ok sabiduría espiritual tal vez puede ser tu persona o ambos de ustedes y ahora están tomando el control de su vida por eso vimos las primeras cartas que salió eso ustedes están bloqueando todas las energías que le estén confundiendo pero aparte ustedes ya están como agotados de luchar constantemente no sé de convencer a las personas de que es lo que ustedes están diciendo de demostrar o querer demostrárselo o alguna relación querer demostrar yo si te amo yo si estoy acá ustedes como que se agotaron y dijeron ya yo voy a poner estas barreras pero están mirando de todas maneras a sus sueños a algún momento sintieron que su sueño se veía lejos como que esto no se le iba a lograr pero luego con esta sabiduría y esta transformación es como que empezaron a manifestar algo diferente yo creo que aquí estuvieron por un tiempo observando aprendiendo aquí me habla tal vez de alguien que a lo mejor a la hora de comunicarse era un poco inmaduro había a lo mejor peleas pero yo te veo que tú estás logrando manifestar algo diferente y era un mensaje acá después de que empezaste a recibir mensajes espirituales empezaste a entender de que habían personas que eran tóxicas en tu vida que te querían manipular también empezaste a entender que a lo mejor el apego el apego al dinero el apego a las situaciones el apego a esta persona ok te estaba haciendo daño y era algo tóxico empezaste a crecer espiritualmente y empezaste y se afaste de esta energía ok estuviste un tiempo también que no podías hacer más nada que pensar en esta persona y esta persona en ti y eso se tornó un poco tóxico había una codependencia pero entendiste esto empezaste a crecer aquí me habla también de tal vez una manipulación una energía manipuladora o una energía puede ser un familiar alrededor tuyo puede ser un jefe o esta persona con que tú estabas o la persona con que tú estás estaba en una conexión de una energía manipuladora o tú lo estabas pero aquí me habla una energía manipuladora de control de mentiras ok posiblemente narcisista o no necesariamente pero sí puede ser porque tengo que el sumo sacerdote incluso puede ser hasta trabajos pero yo veo que se están destapando de eso están dejando esto atrás bloqueos causados por una persona que manipulaba la situación o porque incluso a lo mejor hacía trabajo con mentiras con conflictos en tu futuro te están diciendo que tengas cuidado con personas que tú sienten que te quieran bajar tus vibraciones tienes que alejarte de esta persona viste al principio no cuentes tus cosas y date una limpieza si puedes pero yo veo que a ti te van a guiar espiritualmente tú vas a saber ok así esto puede ser alguien que estuviera en un matrimonio de manipulación un matrimonio que era más bien por el dinero un matrimonio que era mentira era nada más show ok una persona altamente materialista aquí también tenemos el rey y la reina de oro si te fijas seguimos viendo parejas aquí hay una relación aquí hay varias personas involucradas o es una persona con la misma energía pero definitivamente que hay tu pareja tú sientes que esta es tu persona y esta persona siente lo mismo pero hay una energía de manipulación de estancamiento alguien quiere frenar la conexión pero al final todo esto se va a aclarar mira el sol mira los amantes o los enamorados y el juicio ui definitivamente esto al final se va a aclarar las personas que quieren lograr esto no lo van a lograr tú vas a tener aquí abundancia vas a tener claridad vas a estar viendo bien vas a estar feliz ok la persona va a decidir y traes la felicidad o tú también y aquí las cosas se van a arreglar porque se van a despertar mira yo siempre muestro en estas cartas fíjate que cayeron en la misma posición que estas dos cartas son lo mismo lo que aquí es el diablo pero ves que son las mismas personas y aquí es el juicio un ángel ok vas a elevarte por encima de todo por eso te salen las cartas de elevarte de no dejar que te quiten la luz te vas a elevar por encima de todo esto tu persona se va a elevar por encima de todo esto van a lograr sanar esta conexión despertarse y convertir esto en algo sano en algo verdaderamente de amor verdadero pero si costó trabajo va a costar trabajo y no tiene que ser específicamente con esta persona que estás pensando puede ser alguien nuevo porque por allí vi que te iba a entrar una energía nueva o que vas a conocer a alguien nuevo pero también estoy viendo que aquí en esta lectura tuya hay una mezcla aquí de familiares de amistades tal vez de otras personas que ustedes están los exes no sé interesados de amor aquí hay varias personas yo siento una mezcla acá un grupo de amistades no sé pero lo que sé aquí el punto es que esto se va a solucionar y va a salir a tu favor ok así que sanitario si sientes que esta lectura te ha pegado regalame un me gusta un like comenta que me encanta leer tus comentarios comparte la lectura esta lectura no tiene versión extendida pero siempre te invito a unirte a mi página de Patreon donde subo lecturas adicionales aparte de otros beneficios que tal vez te te o sea sientas que te que te beneficie o sea que te guste ¿no? así que te invito a unirte si quieres abajo está el enlace en la cajita de descripción en los comentarios de este video y nada regalame un me gusta suscríbete y te envío un fuerte abrazo lleno de luz y nos vemos en la próxima muchas bendiciones para ti bye